En el año 1968-69 nos constituimos como compañía. En el año de 1984, me independicé y con las acciones de la empresa, seguí adelante y aquí me tiendo. Concuido máquinas bastante buenas. ¿Qué es la empresa? En las empresas avícolas, hemos construido equipos de procesos de alimentos. En cuanto a los servicios, más bien tenemos muy buenas experiencias, hemos servido a las empresas petroleras. Nosotros contamos con un equipo bastante completo para cualquier tipo de servicio. ¡Suscríbete al canal! Tenemos además el apoyo de los hijos que son ingenieros también, los ama. Considero que una de las virtudes que se ha tenido la empresa es siempre solucionar los problemas industriales que otras empresas tienen. Mantenimiento de componentes de alta ingeniería que no son fácilmente reemplazables en el mercado. Gracias a la ayuda de la maquinaria que se tiene, hemos podido fabricar componentes que también se les hace en el extranjero. Entonces, dándoles una ventaja de tiempo, igual el servicio y la calidad del producto que se les hace. Hicimos para un tren de aterrizaje de un avión, enderezamos unos ejes y también unos detenedores que fabricamos la matriz para poderle seguir dando vida a esas avionetas. Tenemos tornos petroleros, tornos convencionales, fresadoras, universales, plasmas de corte de CNC, con corte de CNC. Tenemos unos servicios de pintado, de pintura. Entonces, ahora queremos dedicarnos a otras líneas de producción en serie. Bueno, les envío un cordial saludo y una invitación a que se acerquen a nuestra empresa. Estamos aquí para brindar nuestro contingente en lo que se refiere a estructuras metálicas, construcción y reparación de partes y piezas de varios tipos de industrias, de caucho, de la industria petrolera, de la cortiembre. Y estamos juntos a defenderlos. Gracias por ver el video.